Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de la cronología de Mario. Estamos en el mundo 6, aunque tenemos que repetir lo del 6-5, así que bueno, voy a ir activando la grabación y vamos otra vez a esta pesadilla. Ok, todo va a ser jodido, eh. Bueno, este nivel de escalada es un puto infierno. A ver. Primero es lo mismo que os dije el otro día, vamos a intentar ver qué hay al final de la pantalla y luego ya me preocuparé de ir cogiendo todo. Va a practicar, básicamente. A ver, esta parte hay que subirse al pájaro de aquí, pero ahora va a subir aquí y ahora ahí. ¡Mierda! Bueno, no pasa nada, no pasa nada, porque estamos practicando. Creo que la mayoría de cosas las tengo localizadas. Creo que me faltan saber dónde hay 10 estrellas. A ver. ¡Mierda! Bueno, nada, 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 nada por culo. Bueno, vamos a intentarlo. Es que, claro, empiezan a dolerme los dedos ya, eh. ¡Mierda, ahora no llego! ¡No! ¡No! ¡Cagada, cagada, cagada! A ver. A ver, llega, llega, llega. ¡Bien! ¡Uf! Saltamos. Saltamos. ¡Santa! ¡Mierda, no! Bueno, podemos volverlo a intentar. Luego no, luego ya no podremos volverlo a intentar. Luego tendrá que ser a la primera. ¡No! ¡Nada, hasta luego! ¡Mierda, no! ¡Mierda, no! ¡Mierda, no! La primera parte por lo menos la voy controlando. ¡Mierda, no! ¡Mierda, no! ¡Mierda, no! ¡Mierda, no! ¡Mierda, no! A este, a este. Saltamos para que suba un poquito. ¡Venga, sube, sube! ¡Y ahí, perfecto! ¡Mierda, no! ¡Mierda, no! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡No! Ahora, aún tengo una posibilidad. Venga, barrigo. ¡Nada! 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 ¡No! ¡Solo llevamos 5 minutos y ya la estoy cagando! ¡Joder! mejor debería hacerle un par de tracks por cada pantalla que me pase del mundo 6 vale vamos a ver aquí, subimos, no, mierda, no, 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 no va a llegar, no va a llegar, venga, salta, ahí, ven estoy cansado bastante, el ratón me está haciendo cosas raras, me acaba de saltar, tío mierda, no, 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 todavía hay una nube, tendría que tenerlo en cuenta mierda, no, 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 ahí, oh tío, otra vez el ratón me ha vuelto a saltar, tío, eh, uh, esto es muy raro, eh eh, me está saltando, bueno, si sigue así, creo que lo voy a desconectar porque me desconcentra bueno, ya os dije que tengo un ratón bluetooth y muchas veces da bastante por culo he puesto algo para que no se desconecte, pero no sé si es su manera que tiene windows de evitar que se desconecte yo creo que este es el último trozo, yo creo que no hay más, eh este con el de las doble bala, esta, es el último trozo, vamos a ver, venga, venga, venga oh, he llegado, y encima me he metido en la tubería ok, hay cinco estrellas ahí, bueno, pues ok, he llegado, pero claro, obviamente bueno, a ver si salen chapas, me vendrían bien, aunque con dos, nah, que va ok ok, yo creo que ya puedo empezar a cogerlo todo así que bueno, voy a darle picos, nevedos, viajeros osados vale creo que lo tengo todo localizado vale, ahí estaba la flor el problema está que ha sido un buen, ha sido un buen intento no sé si voy a llegar otra vez claro, el único problema de cogerlo todo es que voy a perder eh, tiempo a ver, aquí lo volteamos y el problema, claro, no perder ni una estrella es que eso es otra a ver, ahora hay que subir venga, mierda claro, una cosa es subir directamente y otra distinta es cogerlo todo es que cogerlo todo es bastante tiempo si os habéis fijado, he perdido casi como dos minutos aquí abajo para coger suficientes balas como para, bueno yo creo que no me hacen falta tanto los huevos en esta los huevos no son tan importantes, eh a ver, hay que tener alguno, obviamente pero bueno, siempre hay cañones donde poder recargar los huevos a ver no, este se puede coger mmm, interesante vale vale, vamos ahí lanzamos y perfecto vamos a ver, vamos a ver si podemos subir ahora vamos a ver porque esto es estresante no, 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 no bueno, volvemos a subir no pasa nada el primero aún se puede hacer algo pero ya no a partir de ahora ya no aquí ya no hay más posibilidad de vuelta atrás bueno, a ver esperamos lanzamos cogemos no mierda al hoyo ok, vamos a ver vamos a ver Vamos, que se va, encima me dejaba la moneda ahí tío, me deja puñetena moneda ahí. Vale, es que esto es muy estresante la verdad eh. Vale. Ahí, ahí, tenía ganas de desnudar, no, no me sale. Ahí, mira, 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 ahí está. Esos serán estrellas, casi seguro. Voy a coger un huevo más. Venga, a ver un huevo. Creo que no me hacen falta tantos, pero bueno va. Ahí. Y lanzamos y ok, perfecto. Veinticinco. Eso significa que solo quedan los de arriba del todo. Vamos por arriba. Aquí había una flor oculta. Hay que sacarla. Ok. Ok, viene una parte más chunga. No creo, no. Bueno, solo necesito un huevo realmente. No sé por qué estoy cojiendo aquí huevos, pero bueno. Vale. Preparados. Mierda. La he cagado, tío. Bueno, repetimos. Vamos. Bien. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Mierda. No, 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 no. Nada. Hostia, que me voy a dejar la flor, tío. Me voy a dejar la puta flor. Menos mal. Subimos. 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 Un huevecito. Un huevecito. Un huevecito. Huevecito. Caltamos, cogemos. Uy, kakaze se escapa. A ver Hay que volver a subir Subimos 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 Subimos, subimos Ahí, perfecto, cuidado Bueno, hay que coger huevos Es verdad, aquí hay estrella A ver Vamos a ver Espero que se dispare Bueno, voy a dejar otro huevo Venga No, ahí Espera, espera Ahí, coño Ahí Venga Perfecto, los huevos cogidos Saltamos, saltamos Saltamos, bien Hemos llegado ya a la última plataforma Antes del trozo final Creo que uno más Bueno, creo que los tengo ya todos Pero bueno, hay uno más Venga A ver Cogemos Bueno, de todos modos hay que comérselos Porque, claro No paran de dispararte Bueno, a ver Vamos a ver No Mierda Acabarla La parte del final Tío Joder Vale 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 Oh, curioso He cogido dos Vale No, no, no No, no, no No, no, no Nos aproximamos a las 31 horas Eh, no Vamos a tardar más al final en este juego, eh. Una pena, era una pena, pero bueno. A ver... Ahora, a ver, cojo una flor. A ver... Uy, las estrellas que se van. Hostia, es que es estresante, tío. A ver... Pero... ¡Ay! A ver... Casi se me escapa ese. Venga, no, 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 no. A ver... A ver, que sube ese al otro. Vale, saltamos un poco para que suba. Venga, sube. Ahí, perfecto. Bueno, me deja las monedas, pero bueno, no es un problema. A la, fuera. Eh... Vamos a ver. Arriba. A ver... Cogemos la flor. Bueno, voy a recargar los huevos, que me van a hacer falta. Bueno, necesito al menos uno. El resto lo puedo recargar arriba, pero bueno. Venga. Venga, dame otro. Bueno. Bueno, vamos a ver. Esto es un puto estrés, tío. A ver, me espero el disparo. Y disparamos. Intentamos coger. Claro, cogidos todos. Perfecto. Eh... Vale, vamos por arriba. A ver, disparamos. Yo creo que lo he localizado todo, eh. Bueno, miren las estrellas, estoy casi seguro que las tengo, las están todas localizadas. Ok. Eh... Bueno. Hora de la marcha final. El rato sigue dándome por culo, eh. Los conectaré ahora, porque me da mucho por culo. Venga, 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 venga. Sí, sí, sí. ¡Bien! ¡Estupendo! ¡Al fin! Además, bueno, el ratón, de hecho, no debería ni salir de la pantalla, la que pienso. ¡A tomar por culo! ¡Joder! Bueno, al final, ¿cuánto me ha llevado? Llevo veinte... Veintiún minutos, llevo. Va, encima con las chapas. ¡Perfecto! Veintiún más cuarenta minutos del otro día. ¡Una hora! Me ha costado una hora este nivel. Ok. Pues nada, voy a... Voy a parar la grabación. Eh... Y listo. Ahora continuamos. Bueno, ok. Vamos a continuar. Eh... Ahora que he descansado un poco, porque... Ostias, que me siguen doliendo los dedos, eh. Joder. Eh... De hecho, ya me estoy empezando a plantear que los niveles que sean de especial... Eh... Grabar los intervalos. Ahora, eh... Lo único que te haré, tengo mismo un problema bien gordo, ¿vale? Antes de continuar. Tengo un problema bastante, bastante, bastante gordo. Y es el siguiente. Aquí sí que he podido fraccionarlo porque todavía me quedaban niveles. Pero... En el mundo seis, el especial, me lo voy a tener que comer como última pantalla. Sí o sí. Y no voy a poder cambiar de juego. Es decir... Que... Voy a tener que tragarme una hora. Ahí lo que creo que haré... Os explico. Lo que creo que haré para este último nivel. Que me huele que va a ser igual de difícil. Que... Que todos los demás. Eh... Incluso más difícil, posiblemente. Eh... Sea... Que... Eh... Lo jugaré 20 minutos. Y... Como seguramente acabaré con los dedos destrozados. De hecho, empiezo a tener hasta un minicayo, tío. Eh... Como... Como... Eh... Voy a tener... Me voy a cansar o me van a doler los dedos. Yo lo que haría... Sería... Eh... Me detendría... Haría un parón... Y volvería más tarde. Aunque sea el vídeo grabado en tres tandas. ¿Sabes? Aunque tenga que grabar el vídeo en tres tandas... Eh... Me dedico a grabarlo en tres tandas. Y... Y si no lo consigo en una hora... Pues bueno... Vosotros tenéis... Tres... Tenéis la hora de vídeos de intentos, obviamente. Eh... Aquí, pues bueno... Al final ha durado una hora. Pero bueno... Eh... Hay una cosa... No sé si he quitado el ratón... Eh... Voy a... Voy a quitarlo... Eh... Que me acabo de acordar ahora... Eh... Captura de cursor fuera. Estaba marcada... Estaba marcada la captura de cursor. Sí... No sé por qué... Me salta el ratón. Tampoco lo puedo desconectar... Porque por ejemplo... En algunos de ahora... Me hace falta el ratón. Y para apagar y desconectar... Esto sí que me hace falta... Pero bueno... Lo podría apagar del botón... Realmente el ratón... Bueno... Vamos a continuar... Ahora después de este... Eh... Cambio... Nada... Le damos a resumen... Y... Y ahora... No me funciona el ratón... ¿Por qué, tío? Es verdad que ha pasado... Ha pasado más de una hora... Pero... Debería... Ahora... Ok... Trineo... Llega tiempo... Ok... Eh... Vamos a ver... No... Corre... ¡Ah! Tío... Bueno... Aquí es lo que dije... Mínimo... Una vez... Hay que pasárselo una vez... No... 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 Es... Las vidas no están mal... Pero... No me estallaría... Bueno... No era muy difícil, eh... Pero bueno... Es válido... Es válido... He llegado al final... Bueno... Son siglos de vida... O sea que tampoco está tan mal... Ok... Con eso completado... Nos vamos ya... Y retomamos el asunto... Eh... Bueno... 6-2... Claro que el 6-2... No coge absolutamente nada... En el primer intento... De hecho... Creo que no llevaba ninguna chapa... Creo que no... Vamos a ver... Vamos... Hay que volver a mirar... Porque yo estoy casi seguro... Que me dejé algo, eh... Eh... Estoy casi seguro... Que me dejé alguna cosilla... Por coger... Vamos a ver... Aquí no tiene pinta... Hijo de puta... Hijo de puta... Aquí a priori no parezca que esté... No... Tom... 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 Vamos a ver... La primera floreza... Podría ser... Es... Es que no te lo niego... Podría ser... Tom... 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 Cuidado... Ah, por idiota Claro, el problema está que como estoy en una nube oculta Ya está, la segunda está aquí Es que son demasiadas flores seguidas Por eso no creo que esa flor esté aquí Oh, mal ha pasado de mí, perfecto Y luego había una flor... mierda, mierda Bien, y luego había una flor aquí abajo Por eso no creo que la flor que me falte Que las cinco monedas estén por aquí Porque son demasiadas... No hay verdad Son demasiadas flores ¿Sabéis? Un segundo Se están grabando... O sea... Yo creo que... Vamos, no creo Yo creo que la semana... Esta semana... Uf, que caos Esta semana... No tengo tan claro si vamos a acabar esta semana No... Hostias... Pues es el último juego Es jugatina Vale Vendrá... Vale, ven aquí Hay que asegurarse de que lo había roto Que no me pase como el primer día Vale No, estamos hablando... Estamos hablando de que he cogido... Eh... Esas monedas... Ok, esas monedas sí que me las puedo ver pasadas por alto Esas tres... Esa moneda de ahí arriba La otra vez Eh... Pero bueno... Aquí no pasa que haya nada más A priori A ver... Lo que llevo... Lo que llevo perfectamente es factible Para este punto de la pantalla Claro, es que... Más flores en esa pequeña zona Es que lo veo difícil, eh Es que os lo digo ya Lo veo difícil Eh... Aquí que era... Ah, los tíos estos que lanzan, ¿no? Eh... Cuidado Eso en el momento no lo voy a coger ¡Qué cabrón! Ahí está la cuarta La quinta tiene que estar al final Me cago, me cago, me espero Me voy a esperar un poquito ¿En serio? También podría estar en un punto anterior Mierda... ¡Mierda! Eh... Espérate, porque creo que es posible A ver, espérate Ahora mismo a las tres No me preocupa Ok, la flor estaba ahí Ya está clara la flor Ok, la flor estaba ahí La flor había que reventarlos a todos Lo que no tengo claro Lo que no tengo claro son las rojas Vamos a ver Cuatro rojas puede quedar Perfectamente Mmm... Pero, claro No tengo ni idea O sea, estrellas De momento me las voy a reservar ¡No, tío! Cabrón Bueno, no me ha quitado No me ha quitado nada Voy a volver al principio Mira, ahí hay una No sé si se ha regalado A cogerlas Me faltan dos Me tengo un huevo rojo Vamos a ver Voy a ir avanzando Tengo un huevo rojo Si no la acabo Ok, ahí hay una nube No, entonces no la voy a reventar Claro, tengo que subir arriba Cuidado Cuidado Creo que me voy a quedar Creo que me voy a quedar a una Cuidado ¿Puede que quede algo por aquí arriba? Eh, no Pues no Me dejo una moneda, eh Mmm... Porque aquí En este trozo dos no hay Ya os lo digo yo En este trozo dos no hay Lo que puedo hacer es Joder Hay una, creo Aquí Joder Me he quedado a una Tío No me jodas Me he quedado a una, tío Si no hay una Eso de nubes Escondida Voy a coger El tío de la nube Aquí, por aquí No Vale Lo que pasa es que tengo que reventar Hostia, bueno, no Tengo que reventar una nube Eh... A ver, ¿hay algo? No ¿O bajo hay agua? Pues no sé dónde está la última moneda No sé si está aquí Porque eso no será, ¿no? No Bueno Es igual Vamos a entregarlo con esto Para no perder Ni las estrellas Ni las flores A ver si salen chapas No creo que salgan chapas No Puto desastre, tío Qué puto desastre Pero no Las chapas Las chapas Vamos del puto culo, eh Llevamos En esta pantalla Llevamos dos La otra sí que nos la pasamos A la primera, ¿no? Llevamos tres intentos Cero chapas O sea Un desastre Eh... Un auténtico desastre Bueno, entramos Porque, total Hasta que no la superemos No podemos hacer absolutamente nada Eh... Un momento Están los dos gatos peleando Que siempre Siempre Se las traen Mis gatos Se las traen Un día Los presentaré En el canal Pero... Mis dos gatos Que se las traen Bueno, vamos a ver Una moneda Me falta una puta moneda Que no sé dónde está ¡Cuidado! ¡Cuidado! Una Ok Vamos a ver Una Obviamente Las flores Las voy a coger También, eh Me interesan Segunda moneda Un momento aquí Es que salvo Que haya algún Ítem Oculto No debería haber Nada ¡Mierda! ¡Y tú! ¡Cabrón! Van afuera No me acordaba Del tío ese A ver No Vamos a coger Las estrellitas Realmente no me sirven De nada Pero bueno Vamos a golpear Esto Llevamos Cuatro Bueno Realmente Lo de ahí No me asfalda ¿No? No Realmente Aquí no me asfalda Ok Una cosa En la sala De abajo Bueno Aquí he cogido Cinco Porque La regla Suele indicar Que hay Cinco Normalmente No siempre Se cumple Pero generalmente En este tipo De salas Suele haber Cinco Monedas Así que Vamos a ver Si realmente Hemos cogido Cinco monedas Ahí hay una No No Ok Ahora sí que se acerca Juntos Llevamos una Dos Llevamos dos Tres Cuatro Y aquí arriba Había una No creo Y cinco Ok En principio En principio Aquí Yo creo que no hay más ¿No? A seis monedas Sería algo muy raro Mierda Joder Como se nota Que empiezo a estar cansado Ya Que yo creo Que no hay nada más Bueno Las estrellas Ahora mismo Me da un poco de igual Así que Yo creo que hasta aquí Está todo cogido ¿Eh? O sea Tiene que ser aquí Tenemos la décima Que solo se me ocurre Que un latitud De esos de mierda Se esté escapando Con la puta moneda Eh Es que es lo único Que se me ocurre En Décima Duodécima No vamos a bajar Porque están a punto De irse a la mierda La nube Cuidado Pero que cabrón es Son unos cabrones Te lo meten ahí Directamente Vamos a por Vamos a por este De aquí Aquí hay cinco ¿No? ¿Qué? Has cogido todas ¿No? Sí Mario me da igual No es importante Ok, a ver Por norma general hay 5 por sala Así que aquí no debería haber ninguna más En teoría O sea, aquí En principio no debería haber ninguna más Voy a explorar De todos modos, para estar seguros Creo que no me fío, a ver Metiéndome por aquí en medio Metiéndome por aquí No pasa que haya nada Me faltan 3 Tiene que estar súper oculta La puta moneda, ¿sabes? Una sé que está ahí Otra la tiene O la otra es esa Ah, no, ya está Y entonces, ¿cuál es? Antes que se me escapa uno Ya está, ya tengo las monedas Es un tío Que la tiene aquí Y la del final ya está Y la del final ya está Y la del final ya está Eh, ok Pues eso significa Una y dos Cuida que este va a saltar No salta, qué raro No, tío, bueno No, tío, bueno, da igual Listo Ok, pues no tengo ni idea ¿Qué es lo que me dejaba, eh? A ver si salen chapas ya 5 empieza a oler mucho, eh? Que ya, de hecho, 4 huele mucho Hostia, esto no puede ser Esto no puede estar No podemos estar hablando en serio, eh, tío 5 veces 50% de probabilidad Nada Chapa Cero chapas Joder Bueno Obviamente Voy a tener que perder tiempo Eh, ya está Clarísimo Bueno Black el incansable Eh, a ver Cuánto llevamos de grabación Sí, da tiempo Yo creo que da tiempo Hacer el nivel Vamos a ver Aquí cae estrellas, ¿no? Me lo he imaginado ¡Guau! No ha tardado nada en salir el cabrón Espérate que me estás guiando, ¿sabes? Pru Lorenz Sí Ámbio Sí 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 ¡Suscríbete al canal! Está claro que estamos en el mundo 6, tienen que ser jodidos a las puntallas Tenemos sapos de estos asquerosos, esa lava creo que te mata con una hostia si te da Bueno, no estoy seguro, creo que te mata, ¿no? ¡No! ¡No me jodas! No, no, me dejo pasar Estaría bien hacerlo la primera... Uf, de correr... Bueno, corremos... Eh, no, no, se sacaba, estoy muerto Ok, es una pantalla... Vale, ella es una estrella, pero de las que si cometes un fallo, te vas al hoyo No te mata, no te mata, pero te... te golpea ¡Joder! ¡Joder! te estoy muerto ¿Listro miró como qualcú? ¡Joder! ¡Joder! No te以為 Pab Platform No tehit du. ¡Joder! Estamos jodidos, que ostias que esto va a ser jodido Vale, no se cuantos he cogido, creo que si que he cogido 5 Creo que si que he cogido 5, osea que lo voy a dar por bueno No me he fijado con cuantos he entrado, pero creo que si que he entrado Creo que si que he entrado con 5, el problema esta claro que No me quedan, no me quedan huevos tío, que puta madre Es que no sabia Ehhh, no hay para coger huevos, no, no Puta, tío Joder No Por apurar tío Bueno De paso no tendrá bien para mirar el numero de huevos No, si tengo 3, osea es que es perfectamente posible 4 Cuidado Si, creo que vaya a tener 8, ¿no? No Bueno, es que da igual, me lo puedo comer, pero es que voy a perder los huevos ahora He cogido las 5, he cogido las 5 Bueno, a ver, vamos para allá Vale He cogido las 5 Imposible controlar esto tío Pero si, está cogido, está cogido Es que claro, pues basta, yo estoy casi seguro Esa de ahí es una estrella, es una moneda efectivamente No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Aquí que hay Estrellas, ¿no? Si, me lo imaginaba No 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 mira coño que la lava esta subiendo tengo las monedas guay esto su puta madre ah no el loki se puede reventar con dos huevos tío bueno 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 tenía todas las monedas tenía todas las monedas ok ahora voy a hacerlo bien casi cojo la mierda esa se hace bien y luego ya la siguiente nos tendremos nos tendremos en las bueno cogeré las flores porque estoy necesitado de chapa que de momento es que es que cero chapas eh es que cero chapas eh que tengo cero chapas de cinco intentos de hecho son los dos primeros niveles que más intentos he hecho a ver por aquí la que hay que cambiar no? si tomado eh no ya empiezo a dominarlo y es que claro para hacer hasta ahí todo es que claro para hacer hasta ahí todo es mejor que lo haga así vamos y vamos como no vuelva a salir no me jodas Ah, no, sí, sí que tengo todo Tengo todo, tengo todo Es el último que me interesa Bueno, vamos a ver O sea, la lava crece Que además hay que ir por abajo Hay que ir por arriba O sea, hay que golpear rápidamente Perfecto Da igual que me falten 5 estrellas Ahora lo haremos con las estrellas Bien Primera chapa del mundo 6 Bueno Ahora sigue estando muy mal Pero bueno Porque aquí para ir bien Debe llevar 15 Creo que tengo tiempo, ¿no? Vamos a ver 35 Sí Vamos a intentar acabar este mundo Me gustaría haber acabado esta semana Pero bueno, creo que se va a alargar Hasta la semana que viene El final Porque claro Entre que tengo que llegar al jefe Entre que tengo que pasarme el jefe Y el mundo especial La cosa está chunga, ¿eh? Vamos a ver Guau, no me ha golpeado de milagro Vale, lo hundido Perfecto Dame, dame Que no tengo huevos Y ya está viniendo toda leche El tío Obviamente es un mundo Que si me golpean Lo más mínimo Es huipe directamente Es decir Tengo que repetirlo Obviamente La parte de la Bueno, es que es que Ahora me compensa Claro, no hay otro checkpoint Así que este Lo tengo que coger Por cojones Bueno, hay otro más delagante Pero bueno Para coger las flores Sí que necesito Meterme aquí Claro, la última flor Si me interesa cogerla Es que si hago otro De chapas Eh Ya Ya no estaría Tan negra La situación, ¿eh? No, no, no La cagó La cagó La cagó La cagó 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 Hay que repetir el nivel Eh, no No, porque no llegó Con lo que queda No se llega Podría sacar Veinticinco Que es lo que he sacado Yo antes Solo llegaría Solo hubiera llegado Si hubiera llegado Si hubiera un checkpoint Si que llegó Aún llegaría O hubiese más Nubes O hubiese más Estrellas ocultas Que la he cagado, tío De giraje Me he ido demasiado rápido Cagada Bueno, aún llego Aún llego, ¿eh? No me jodas Ahora No me jodas No me jodas Es que Para repetir la pantalla Es que Me compensa Intentar ir a A flores Si os digo la verdad No, pero seguramente El próximo día Tengamos que repetir Algún nivel, ¿eh? Cagada 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 Ok, hago un intento más Y si no Lo dejamos aquí Por lo de Buah, tío Qué mal día Bueno, no ha sido tan malo Porque me he pasado Niveles de especial Pero Sí Cansancio empieza A pasarme factura Cansancio empieza A pasarme factura Claro Obviamente Alguien me dirá Eh, pues haz vídeos más cortos Hostia La he cagado, tío Buah La he cogido de milagro, tío Sí Pero espérate Vale, que ahora ya viene El gordinflas este Corriendo Un intento Este intento No, no le doy más intentos De hecho, yo creo que llego, ¿no? Tengo De hecho, tengo un callo, tío Me ha salido un callo Bueno, no me interesa Cagada, 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 cagada Bueno, no es tan cagada Porque aún no Una estrella la puedo conseguir De hecho, estoy por ignorar esta flor, ¿eh? Eh, eso es como vuelve a cagarla Estoy por saltármela No, pero qué Pero por qué se ha soltado Se ha soltado otra vez, tío Joder Mira, creo que voy a pasar de esa flor, ¿eh? Directamente Eh, digamos una Bueno, va Último intento Ahora sí Último intento Por las chapas Pero bueno De hecho, es De hecho Ahora sí Nos lo vamos a saltar, ¿eh? Nos lo vamos a saltar No Prefiero arriesgarme con cuatro Mira ¿Me dan cuatro chapas? Pues perfecto Cuatro chapas Lo saltamos Además, así tengo más huevos Ahí va Tenemos treinta Nosotros no lo necesitamos Así que pasamos de largo Ah, el mundo no es muy largo Si lo piensas detenidamente Aquí vale Aquí lo único que interesa Es La flor del final Del resto puedo ir Rápidamente Las escaleras Frenan a Yoshi, Dios Pasamos de esto Cuidado Pasamos de esto Perfecto Bueno, lo hacemos con cuatro Venga Venga, venga, venga Puede ser flor Puede ser flor Puede ser flor Ah, tío Toma por culo No, voy a tener que repetir Este nivel Voy a tener que repetir Niveles del seis Hasta que le dé la puta gana De darme las chapas Bueno Bueno, con esto tenemos ya Tres de los niveles completos Quedan seis niveles Para pasarnos el juego Al cien por cien Bueno, seis niveles Más el especial Y el problema del especial Es que ahora mismo Solo tengo cinco chapas O sea que Ehh Implicaría Como mínimo Como mínimo Pasarme Cinco niveles Con todas las flores Y que me salga las cinco veces Quedan cuatro niveles así O sea que Obviamente La cosa va a estar Realmente muy chunga Claro Ahora mismo Es que solo quedan cuatro niveles Eso significa que Al menos uno de los niveles previos Voy a tener que conseguir las chapas De momento Lo que voy a hacer es No le voy a dar importancia Dado de que Casi seguro Que el seis cinco El seis cinco El siete Tengo que repetir el nivel Por algún tema Ehh Ay perdón No he parado la grabación Ehh O sea no he parado El timer Que ya voy a terminar Ok Ehh Entonces Lo que voy a hacer es Voy a seguir Voy a seguir Voy a practicar O sea voy a coger Y Se conseguirán las chapitas Que se puedan Y luego ya Pues seguramente Repetiré Hombre Es Creo que es más Es que el seis tres Tiene el problema Es que claro El seis tres Tiene el problema Del De la estrella Aquella Seguramente Me tira el seis uno Bueno Espérate El seis uno ¿Cuál era? A ver Equilibrio sobre la roca Chom Ah no No Vale Ya sé cuál es No me gusta Ninguno de los tres niveles La verdad Hombre Para ir rápido Te diría que el seis tres Creo que es el mejor nivel Para coger las flores Pero bueno También es verdad Que podría hacerlo Sin coger la flor De la estrella Y jugándome la cuatro Porque claro Si hago dos veces cuatro Ya me compensa Pero bueno Pues nada Lo vamos a dejar aquí Por hoy No os olvidéis De suscribiros Y de darle a la campanita De notificaciones Nos vemos Hasta luego